Nos ha encantado estar aquí hoy con Tecnalia en este evento tan disruptivo en el que nos ha encontrado un proyecto tan innovador como es Catea y ya no solo por el propio proyecto de Catea, sino que nosotros desde Red Hat nos identificamos mucho con la filosofía que tiene también Tecnalia y la forma en la que ellos tienen de entregar proyectos y hacer innovación, que es a través de un concepto que estoy seguro que lo hemos oído hablar tanto en el concepto anglosajón como en el concepto castellano que es la innovación abierta o el Open Innovation. Nos identificamos mucho con este concepto y con Tecnalia porque nosotros el Open Innovation lo tenemos en la comunidad, trabajamos con la comunidad mano a mano y es como nosotros innovamos y como nosotros lanzamos proyectos dentro de Red Hat, con lo cual esas similitudes que tenemos entre Tecnalia y Red Hat hacen que la colaboración sea mucho más afín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!